¿Esas transferencias directas que el Estado está haciendo a través de la IFE ¿Pueden convertirse en el punto de partida de transferencias que son necesarias como son necesarias la UACHI, como son necesarias las jubilaciones en tiempos donde no haya pandemia? Tiempos de pandemia, tiempos muy convulsionados pero algunos plantean que las situaciones de desigualdad generadas en Latinoamérica y el Caribe y en otras partes del mundo ya se venían dando y esto lo que hace es revelar en cierto sentido lo que venía sucediendo Tenemos la posibilidad de hablar con Itaí Hackman, diputado nacional en la República Argentina para que nos dé algunos pareceres con respecto a lo que sucede y cuáles son los impactos de esta pandemia Itaí, primero muchas gracias por charlar con nosotros, con Claxo TV tratar de entender qué efectos generó la pandemia con respecto a la lógica de las desigualdades que se venía dando con mucha contundencia en Latinoamérica y que había tenido sobre todo un impacto muy grande en la lógica de los gobiernos neoliberales que avanzaron con mucha fuerza en los últimos cuatro años en la región pero también en la Argentina ¿Cómo ves el impacto de la pandemia en este sentido en las desigualdades sociales? Efectivamente, la pandemia como toda gran crisis creo que lo que hace es poner al descubierto, desnudar falencias y problemas que son previos y en este caso creo que en todo el mundo incluso, no solo en América Latina el tema de la desigualdad que se ha extremado a lo largo de las últimas décadas la enorme concentración de la riqueza la exclusión del mercado laboral de un sector significativo de la población todos esos temas, de alguna manera, obviamente, se ponen en evidencia cuando por un factor absolutamente impredecible la economía se paraliza y creo que nos tiene que hacer pensar no solamente en el corto plazo es decir, cómo contenemos esa caída cómo evitamos que esta pandemia genere que un sector muy importante de la población sufra daños que nos va a costar mucho tiempo reparar sino que también nos tiene que hacer pensar en qué elementos de esa normalidad previa debemos poner en discusión es tolerable, es aceptable este nivel de desigualdad de fragmentación del mercado laboral de concentración de la riqueza es tolerable, es aceptable o tenemos que pensar en políticas que modifiquen eso y me parece que es una enorme oportunidad para poner en discusión estas cosas en Argentina y que además creo que se van a poner en discusión en toda la región y probablemente a nivel global El ingreso ciudadano, entendemos que es una alternativa para pensar en cómo tratar de bloquear o correr las desigualdades en el juego que se dan en muchos países pero ¿qué relación encontrás entre la lógica o los planteos de tener ingresos ciudadanos en los países de la región como por ejemplo la AUH o la IFE que se puso en marcha en la República Argentina? El tema es, uno podría decir, en general es las transferencias de ingresos el Estado realiza transferencias de ingresos a la población hace mucho tiempo algunas que las fuimos aceptando digamos y fuimos construyendo consensos por ejemplo, tener un sistema de previsión social las jubilaciones y pensiones que implican transferencias monetarias del Estado a un sector de la población la asignación universal por hijo es otro ejemplo, digamos entonces, la idea de las transferencias de ingresos no es una idea nueva lo que se puso en marcha con la IFE es, frente a la emergencia frente a la necesidad de un sector importante que no tiene ingresos fijos y se quedó sin ingresos producto de la pandemia el Estado asistiendo a través de una transferencia directa ahora la pregunta es esas transferencias directas que el Estado está haciendo a través de la IFE ¿pueden convertirse en el punto de partida de transferencias que son necesarias como son necesarias la UACH y como son necesarias las jubilaciones en tiempos donde no haya pandemia? y yo creo que esto es muy relevante porque las transferencias de ingresos muy por el contrario de ciertos prejuicios que muchas veces se nos instalan que es algo así como la idea de que le damos subsidios a gente a cambio de nada y una serie de prejuicios que se construyen en realidad son mecanismos de distribución del ingreso y son mecanismos sobre todo, diría yo de reconocimiento de trabajo que no es valorizado en el mercado laboral no es que nosotros le estamos transfiriendo plata a gente que en realidad no hizo nada cuando por ejemplo el Estado le transfiere cuando se dice dinero a una persona que no tenía los aportes los 30 años de aportes para jubilarse no le está dando plata a alguien a cambio de nada está reconociendo una injusticia que una persona porque no tuvo un trabajo en blanco o porque se dedicó a tareas de cuidado no tenía el derecho a jubilarse y está reparando una injusticia bueno, esto es lo mismo el Estado a través de la transferencia de ingresos puede reparar injusticias que se producen en el mercado laboral Itaí, ahí se planteó en el Congreso y están debatiendo el impuesto a las grandes riquezas obviamente ya ahí se empezó a mostrar con bastante claridad que las disputas por las cuestiones de poder se mantienen casi intactas o inclusive se potencian más en momentos de crisis de la pandemia digo, ¿cómo te parece que se va a replantear el mundo si es que va a existir un replanteo o si dentro de dos meses podemos llegar a estar en las mismas situaciones en las que nos encontrábamos frente a que las disputas de poder son muy grandes y los sectores concentrados de riqueza y de poder siguen tironeando para los mismos lugares bueno, lógicamente todo avance implica siempre una disputa de poder nunca los privilegiados han tolerado mansamente perder sus privilegios y la realidad es que cuando hablamos hoy sobre, por ejemplo iniciativas como una contribución de las grandes fortunas o avanzar en mayor impuesto a la riqueza lo que estamos es generando las condiciones de posibilidad para que los costos de esta crisis no recaigan solamente en un sector de la población estamos generando las condiciones de posibilidad para que muchas injusticias que se producen por ejemplo, como hablábamos recién en el mercado laboral se puedan corregir y esa disputa es la disputa de este momento siempre en las crisis los sectores privilegiados o los sectores de poder van a pretender descargar los costos de esa crisis en los sectores más vulnerables y muchas veces ha ocurrido eso nuestra tarea es evitar que eso pase nosotros no podemos permitir que los costos de esta crisis que además aparenta ser una crisis de envergadura a nivel global no podemos asumir digamos o aceptar que recaiga solamente en un sector de la sociedad y para que se reparta equitativamente hace falta que el Estado tenga las herramientas para poder distribuir con un sentido más lógico y con mayor justicia los costos de esta crisis por eso es tan importante avanzar con sectores que además en los últimos años en la Argentina por lo menos se han favorecido y enriquecido mucho entonces también es una reparación porque en los últimos años cuando muchos argentinos se quedaron sin trabajo vieron perder sus ingresos hubo un sector pequeño pero muy poderoso que mejoró sus condiciones mejoró su rentabilidad acumuló fortunas y acumuló ganancias y creo que es justo que en este momento la taba se invierta Te agradecemos muchísimo por la charla y por ayudarnos a pensar en este momento tan pero tan complejo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!